Sultana, no se preocupe. A ti se regresó al palacio a salvo. Y Mustafa lo hará pronto. Allah, por favor, regrésame a Mustafa sano y salvo. Sultana. ¿Puede ser que el anillo... Claro, cómo lo olvidé. Espero que no lo hayan visto. Voy a guardarlo. ¿Quién podría verlo? El sótano estaba muy oscuro, Sultana. El sótano estaba muy oscuro, Sultana. El sótano estaba muy oscuro. Estoy cansada de estar aquí. ¿Vamos al jardín? No quiero. Iremos a ver a Hurrem. Firial, ¿dónde estabas? Te vi en la mañana. Ibrahim Pasha regresó. Le di información acerca de la harén. ¿Cuándo llegó? Recién ha llegado. ¿Por qué tan feliz? ¿Por qué no lo estaría? ¿No viste lo que nos sucedió? Que él y el sultán vivan para protegernos. Amén. Mejor que regresó. A ti se nos encuentra bien. Olvídalo. No puedo hallarlo. Lo busqué por todas partes y no lo encuentro. Si no puedes hallarlo. No lo perdiste aquí. Ve abajo ahora mismo. Pregúntales a las cortesanas. Nunca lo tomarían. ¿Quién se atrevería a hacerlo? Alguna mató a Aizé. ¿Por qué no me robarían? ¿Qué sucede? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sucede? ¿Sucede algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vine porque... Mustafa me dijo que lo protegiste y quería agradecerte. Solo hice lo que debía. No tiene que agradecerme. Allah nos protege a todos. Amén. Señorita Firiel. Ojalá te encuentres bien. Claro que lo estoy. Pero ten mucho cuidado. No salvas de noche. Te diré... que hay un criminal peligroso. y Allah no permita que deforme tu rostro o que te mate. ¿Estos aposentos aún son tuyos? Los niños y los sirvientes permanecen aquí. Y yo iré... a los aposentos de la sultana, dice con mi señor. ¿Todavía no has encontrado tu anillo? No. Aún no lo encontré. Seguro que está en alguna parte. Y como está tan cerca de mi corazón, el que tomó ese anillo será castigado. Si estaba tan cerca de tu corazón, no debiste perderlo. Así la gente no podría pisarlo. Mi señor me espera hoy. Disculpe, iré con él. Visíteme en la terraza alguna vez. ¿Podemos beber jugo allí? ¿Qué pasó? ¿Por qué vino aquí? Ella lo tomó. ¿Qué? Mi anillo. Es imposible. No pienses eso. No puede ser. Tú espera. Pronto. Voy a probarte que ella lo tomó. Firial, ¿por qué no comes? Buen provecho, Sultana. No tengo hambre. Este banquete es gracias a usted. Buen provecho a todas. Gracias, Sultana. Gracias, Sultana. Alguien ha visto el anillo. Por Alá, nadie sabe nada. Aunque lo hubieran visto, no dirían nada. Se ha perdido mi anillo de esmeralda. No lo encuentro. Daré una recompensa a quien lo encuentre. Le daré fuerza a quien me lo traiga. Si alguien ve algo, díganle a Firial. Con su permiso, mi Sultana. Porque la fuerza a quien lo encuentre. Gracias, Sultana. Por ahora, eso es lo mejor. Portugal, hay que ver... Como también no creo. ¡Dor alrighty, que ver. Pero yo noshitie. ¡Vamos! Lo encontraré su casa. Gracias por ver el video.